La inseguridad ronda por las calles, mientras que transeúntes y transportistas no escarmientan. Las avenidas principales de Villa El Salvador son un claro ejemplo de infractores en la vía pública. Lo que es peor, la policía pasa por el lugar y hace absolutamente nada para que los peatones infractores respeten la norma o por al menos recordarles que se trata de su seguridad. La gente se expone a sufrir accidentes y otros a causarlos, sin tomar conciencia. ¿Acaso importa más llegar rápido a ciertos lugares que la seguridad propia y la de los demás? Esperemos que no se repita los casos anteriores donde la irresponsabilidad de algunos generó daños irreparables en otros.